esto es el chismito hoy no se les olvide suscribirse y dejarnos un like el segundo vocalista de grupo firme abraham luna envuelto en otra polémica ya que se volvió a pasar nuevamente de tragos este hecho ocurrió en un concierto en el domo de monterrey mientras edwin cast cantaba por atrás abraham luna con una botella incomodó a todos los integrantes del grupo firme abraham insistió al guitarrista joaquín ruiz que bebiera de la botella que traía en mano lo perseguía acercándole la botella mientras que a joaquín lo empujaba y se alejaba de él en esta escena cada integrante estaba en su mundo y edwin cast cantando sin prestar atención y sin mirar lo que estaba ocurriendo mientras que abraham se olvidaba de que estaba en pleno concierto después de todo esto un integrante del staff se acercó abraham para calmarlo e insistirle que dejara de hacer todo ese gran espectáculo en otro instante en el concierto abraham vuelve a hacer de las suyas tirando a otro integrante de este grupo víctor zavala tras hacerle señas al público diciendo que obtuvo la victoria qué es lo que pasará con grupo firme edwin cast es señalado por varios internautas porque no ha hecho algo para corregir estos actos y dejar de insistir tras malas conductas de todo el grupo y recuerden no se les olvide suscribirse seguirnos en todas nuestras redes sociales y darnos un like